Listo amigos, voy a irle a presumir a Nani lo que me hice Más bien lo que me hizo mi mami Aquí lo puso en la parte de afuera Me hizo una casita bien padrisisísima Nada más que necesito las pastillas de Yupsi Para poderme hacer chiquito y poder ingresar a las dos casitas Nani, a ver, vamos a tocarle No, 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 esto tiene que salir muy bien Y así todo Nani, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, pues mira, me encontré el libro de Noopsi de las galletitas Ya ves que ya hace muchas cositas Y encontré un libro especial de Noopsi donde hace galletas ¿Te acuerdas la vez que nos convirtió en galletas pequeñititas? Oh, sí, es cierto Ah, pues así No he podido encontrar la página Porque sabes que tiene como muchísimas páginas Y pues como casi no sabo leer Pues me estoy tardando un poco, pero mira No, no te voy a dar de mis galletas Que acabo de preparar ¿Qué necesitas, Pechochín? Ay, Tagi Necesitaba unas pastillas para ser los chiquitos Para poder entrar a lo que me acabo de hacer mi mami Y conocerlo por la parte de adentro Oye, Pechochín, ¿te gusta jugar a las muñecas? No, ese es un notencito Hasta dice Pechochín Bueno, nada más alcanzó Pech Mira, déjame, te digo que Noopsi cuando se fue Se llevó todas sus cositas Lo que se llevó fueron las pastillitas todas Porque dijo que posiblemente las iba a necesitar No puede ser ¡Ah, espere, 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 espere! ¡Oh, ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado No, pues lo único que acabo de preparar son galletas de la suerte Si gustas te puedo dar alguna ¿Galletas de la suerte? Es lo único que tengo ¿Y para qué quiero galletas de la suerte si lo que quieres es hacerme chiquitito? Bueno, además, Pechochín Solamente tengo esas galletas de la suerte Si quieres puedes comértelas y no Yo me las tomo todas ¿Qué estás? Voy a intentar comerme mesta ¡Están deliciosas! ¿Qué me diste? ¿Qué es lo que preparaste? Hoy decía galletas de la suerte y galletas de la suerte ¿Qué fue lo que me diste, Nani? Siento que todo me da vueltas ¿Nani? Yo no te di nada ¿Dónde estás? ¿Por qué todo se ve tan enorme? ¿Por qué te ves tirada pataleando? ¿Por qué se ve tirada Nani? Nani, ¿estás bien? Ay, estoy muy bien Bueno, siento que todo se ve demasiado grande Nani, creo que le atinaste Creo que sí Me diste las pastillas de chiquitolina Entonces yo creo que me equivoqué de receta Bueno, esto va a funcionar Para poder entrar a la casa que me hizo mi babi ¡Sí! Oye, Pechochín Espera un momentito, siéntate ¿Me siento? A ver ¿Sí? Ok, párate ¿Paro? ¿Listo? ¿Paro? No, sigues arrastrándote de pompas Me estoy arrastrando de... ¡De vidas! ¡Tengo como poderes especiales! ¡Soy el rascatrónico 3000! ¡Ja, ja, ja! Ok Nada más dolió el de pararte y ya Siéntate Párate Párate Siéntate ¿Listo? Ya listo Ya te habías parado Pechote ¿Ya me volví a sentar? Ahí Ahí está, ahí está listo Te vas a quedar sin papas Ok, Nani Antes de que entres a la casita que me hizo mi mami Vamos a entrar al castillo poderoso Porque en este castillo Voy a atacar a las creepypastas que vengan chiquititas Mira ¡Oh! Nos habíamos... Que podíamos meternos a los castillitos Yo también tengo un castillo de estos en mi casita ¡Sí! Sí, pero este castillo es poderosísimo, Nani Ahora te voy a enseñar la fuerza de lo que me hizo mi mami Primero las letras del pechuchín ¡Oh! Esto está bien amueblado Aquí hay un sillón Y acá hay una computadora ¡Oh! ¡Wow! ¡Es verdad! Todo chiquititito ¿No te fijaste que aquí también hay una sala con su televisión? Sí, aquí yo puedo ver la televisión ¡Tiene su mesita de centro morada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Acá hay un comedor! ¡Mira! ¡Mmm! ¿Tienes un comedor? ¡Un comedor grandísimo! ¡Oh, es cierto! Está muy enorme No creo que pueda alcanzar un platito Tendría que ponerme aquí para poder comer Ok ¡Oh, en la recámara! Tiene su propia televisión Y sus muebles para usar su ropa Y su camota ¡Oh, este sí está muy padre! ¡Mira! ¡Que sí brincas! ¡Ya te fijaste! ¡Hasta tengo vista al patio! Al patio Y aquí puedes ver a todos los que estén ahí afuera ¡Sí, Nadia! ¡Aquí se puede ver de todito! ¡Todito! A ver de este lado que hay ¡Ay, hay un último modelo! ¡Un carísimo! ¡Un carísimo de París! ¡Sí! ¡Como que esta es la cochera! ¡Ay, está muy padre la casita de muñecas que te compró tu mamá! ¡Es de muñecas, Nadia! ¡Es de muñecos! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Es de muñecos! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Ya te fijaste! Pues está muy padre ¿Qué pasó? Yo siento que... Que esto... Le falta algo, Nani ¿No crees tú? ¿Qué crees lo que le haga falta a esta casita? Si tiene su cochera Tiene su... Su sala comedor Hasta para subir los videos a YouTube Su cuarto Pero... Siento que le hace falta algo a esto, Nani No lo sé ¿Quieres que nos pongamos a ver aquí Lady Boo? Eh... No, eso no se puede ver aquí Ya me aburriste con tu Lady Boo ¡Ay! Pero... Es lo más padre que puede haber, Pechuchín Ver Lady Boo No, Nani Lady Boo a veces es aburrida Bueno, a veces sí es padre Pero tú la ves como 7.700 veces al día Por eso Y voy a hacer un... Voy a crear un... Un capítulo que vi con Lady Boo El capítulo de Navidad Donde se quiere rescatar ¡Oh, oh, oh! No puede ser Se quiere rescatarlo Ok, Nani Creo que... A ver... Deja a ver qué le hace falta Si tiene su cochera A ver, bebecitos Ustedes que están viendo este video ¿Qué creen que le haga falta a la casita? No... No sabemos yo y Nani Pero si ponen en los comentarios De pronto sabremos Ok, Nani A ver si los bebecitos saben, Nani Mientras que también este video Lleguen los 3.000 likes ¡Sí! ¡Sí! Para seguir subiendo contenido así de divertido Para obtener los bebecitos Oye, Nani Ya pusieron un comentario Dice que es el baño, Nani ¡En serio! ¡El baño! ¡Ay, Nani! Si alguien quiere hacer pipí Pues ¿Dónde va a hacer? ¡Ay, ay, ay! De veras, Nani ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya dame una pastilla para poderme hacer grande! ¡Porque ya me está de la pipí! ¡Ay, ay! Es que te dije que yo no tengo pastillita Lo único que te dijo Una galletita de la suerte Pero... A ver... Dame otra galletita Para ver a ver si con esa galletita Vuelvo a la normalidad A ver, déjamela ¿Cómo? No pasa nada, Nani No siento nada Tengo más galletitas ¿Pero por qué no me pasa nada, Nani? ¿Crees que...? ¡Ay, ay, 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 Nani! Pues ve en tu libro Para ver si hay de la próxima Para regresar a la normalidad Pero ya no voy a alcanzar A llegar a mi libro Pues ve rápido ¡Córrele! Yo te espero aquí ¡Ay, amigos! Me ando haciendo pipí Me ando haciendo pipí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Córrele, Nani! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Pero se ha llegado, Pichochín! ¡Ay! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, ay, ay, ay! Amigos, tengo, tengo, tengo Muchas ganas de hacer pipí ¡Ay, amigos! ¡Me estoy haciendo, me estoy haciendo, me estoy haciendo! ¡No! ¡Pichochín! ¿Qué pasó? Tengo una mala noticia ¡Qué tan mala, Nani! ¡Qué tan mala! ¿De qué me estoy haciendo pipí? Que ya nos vamos a quedar así para siempre No va a haber manera de que hagas pipí Porque la solución del libro es algo muy escalofriante ¿Cuál es la solución? Dice que como los dos probamos de las galletas Pues... La única solución es un beso Y pues como tú ya sabrás Pues no te voy a dar un beso ¡Ay, por favor! ¡Pero quedarme como pulga! ¡Pero, Nani! ¡Pero, Nani! Mira, a ver, te tengo un secreto Te tengo un secreto Mira, a ver, aquí A ver, a ver No te agaches la cabeza, Nani ¡Levanta la cabeza! ¡Ay, perdón! Bueno, te pongo mis orejitas para escuchar ¿Está bien? A ver Mira, a ver Más cerca Más cerca ¿Está bien? ¡Córrele! ¿Qué me hago pipí? ¡Acá de este lado, Nani, de frente! ¡Ay, no! Pues yo te estoy escuchando con las orejas ¿Cómo te voy a escuchar? ¡Pero verme de frente! ¡De frente! ¡De frente! Pues te estoy viendo de frente ¡De frente! ¡De frente! ¡Parada! ¡Parada! ¡Bien parada! ¿Qué es lo que quería hacer? ¡Esto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no puede ser! Creo que tuve una pensadilla ¡Nani! ¿Estás bien? ¡Sí! Fíjate que me quedé dormida Y pensé que nos habíamos metido A tu cuchitrín Y que, y que, y que, y que Yo he hecho galletas Y que, y que La peor parte del sueño Fue que me diste un beso ¡Ay, Nani! Pues eso creo que sí fue cierto Porque tengo ganas de hacer mucho pipí ¡Adiós, Nani! ¡No puede ser! ¡Ay, tengo que lavarme la boca! ¡No! ¡Ay, tengo que lavarme la boca!